me parece interesante lo que propones porque desde la postura de la mente se dice lo siguiente sana al joven para que salve el hombre sana al joven para que salve el hombre esto como todo propone la idea psicológicamente todos tenemos, todos llevamos un niño herido el niño interior hasta la fecha el día de hoy esa herida en algunos todavía permanece fresca ha sido la evitación la evitación de comprometerse con la herida la cual irónicamente ha dejado abierta la herida y es que si nos ponemos a analizar es el estar moviendo la herida es el estar recordando el trauma es el estar pasando una y otra y otra y otra y otra vez sobre el pensamiento de la herida lo cual ha permanecido en la herida lo que ha dejado la herida fresca si nos hubiéramos enfrentado a su debido tiempo a la herida la herida hubiera sanado tuviéramos una cicatriz así un callo una cicatriz pero eso es parte de nuestra negligencia y esta negligencia sucede de igual manera para que nos demos cuenta de la herida hay un orden perfecto de las cosas más allá de lo que podemos imaginar e inclusive cada vez que lo analizamos no puedes negar el orden de las cosas y no me pongo en una postura religiosa de golpes en el pecho y vamos a hacer una manda y por mi culpa no 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 me refiero que cada vez que analizamos esto no hay manera de evitarlo como la misma herida es una analogía perfecta la herida puede ser tu trauma la herida es tu frustración la herida es tu falta de padre tu falta de madre la herida es ese matrimonio roto es esa idea taladrando tu cabeza esa idea de incapacidad esa idea que te atormenta que tu aceptaste tu interpretaste por eso es una herida emocional lo mejor de todo esto es que a través del mismo concepto en todas las culturas se ha aplicado este principio psicológico sana al joven para que salve el adulto es la cambio de paradigma es el cambio de paradigma de la nueva programación alguien te dijo a ti que tenías que hacer esto y creaste una expectativa por amor por apego eso no bueno si importa en realidad tiene mucho que ver pero en estos momentos ya es innecesario deslindar responsabilidades es más acerca de hacer frente de tomarlas porque al final de cuentas tú eres el responsable de toda tu vida nada te va a servir el que estés condenando un individuo que muchas veces en el 99% de las veces no van a responder no quieren responder son tan ignorantes que ni lo perciben y te das cuenta entonces como eres tú el que hiciste consciente la herida obviamente en el momento que dejes de des desidentificarte en el momento que tú decidas ya no identificarte con la herida te has perdonado a ti mismo has hecho este trabajo no es sencillo no es sencillo es necesario estamos hablando aquí de una necesidad no de una cuestión de dificultad porque a pesar de lo que de lo que parezca es más difícil no superar la herida te das cuenta como todo tiene una congruencia increíble y es por eso que entonces soy de los aguerridos que defiende los procesos que se hacen a través del ritualismo pero no como que mata dos gallinas y corta el ritualismo mental por ejemplo los procesos de iniciación en la masculinidad mis abuelos no pudieron entrenar a nuestros padres porque no fueron entrenados por sus padres y entonces crecemos como hijos del viento pero sin identidad sin identidad y no me importa qué qué tan musculoso esté tu cuerpo qué tan hábil seas la crisis de identidad te llegará te llegará para sacudir tu interior te va a llegar ¿crees que la crisis de adolescencia es difícil? bueno el adolescente por lo menos tiene incluso hasta las hormonas que lo forzan a hacer ciertas cosas tú y yo ya ni hormonas tenemos nuestro ciclo hormonal ha sido destruido por la comida por nuestras decisiones por lo X, Y, Z y es precisamente eso el prepararte para el declive esta crisis es la última llamada a la reflexión de hecho es la llamada a ordenar tus asuntos y te puedas marchar en paz es eso lo que es si no lo sabías toco tu puerta esta es la última llamada quienes ya pasamos por ella quienes ya deslindamos responsabilidades quienes ya realizamos nuestro testamento no tenemos inconveniente por eso nos ves haciendo lo que hacemos enfrentarnos a lo que nos enfrentamos que nos pueden quitar que crees que nos pueden ofrecer que no nos hayan ofrecido antes y que crees nos pueden quitar si ya todo en nuestro partido ya no tenemos posición manera y y y y y